Con una ceremonia encabezada por el alcalde de la comuna de Osorno, Emeterio Carrillo, acompañado de autoridades de la zona y dirigentes mapuches guilleches, se realizó en Plaza de Armas la ceremonia de colocación de la primera piedra de la futura escultura del cultrún, que estará ubicada en la esquina de las calles Bernardo Gin con el Euterio Ramírez. En primera instancia se realizó el acto de izamiento de las banderas de Chile y el pueblo mapuche, respectivamente, en el frontis del edificio público de la comuna de Osorno, para posteriormente participar de la ceremonia sagrada Escutum. En la esquina de Ramírez Conojiguin, el espacio donde se encuentra el laurel, árbol sagrado para la cultura de los pueblos originarios de esta zona del país. Al finalizar la actividad, el alcalde Emeterio Carrillo señaló que estos son momentos especiales, donde se cumple la palabra empeñada en base al respeto por nuestros pueblos ancestrales. Sí, mira, me siento muy contento, feliz de esta ceremonia, una ceremonia muy especial, con mucho sentimiento, donde hemos cumplido con la palabra empeñada. Yo cuando asumí esta administración, recogí todo aquello que había escuchado en mi calidad de concejal. Por lo tanto, cuando ellos asumo este cargo y vienen nuevamente a plantearme sus inquietudes, ese reconocimiento y respeto que tenemos que tener con nuestros pueblos originarios, obviamente dijimos que este municipio era un municipio de puertas abiertas y que íbamos a cumplir. Fue así que el año pasado, para el día que se hizo el Tratado de las Canoas, que es el 8 de septiembre, que ya llevamos 229 años de ese tratado, que trajo la paz a nuestra nación, nos comprometimos a izar la bandera de nuestros pueblos originarios en nuestro principal edificio de la ciudad, que es el edificio consistorial municipal. Además Carrillo explicó que organizaciones locales representativas del pueblo mapuche-guilliche de la zona llevaban un tiempo solicitando al municipio retirar el cultrún que estaba dibujado en las baldosas de la Plaza de Armas de Osorno, ya que el emblema no era valorado en la zona donde estaba, lo que se retiró el año pasado y hoy. Se realiza el acto de colocación de la primera piedra de lo que será la futura escultura del cultrún en Plaza de Armas, donde por su importante valor merece estar, indicó. Y también se nos solicitó el traslado del cultrún, porque donde estaba ubicado para ellos no era un lugar digno y necesitaban que salga del suelo y esté en un lugar destacado. Ese compromiso lo hemos refrendado hoy día al colocar la primera piedra donde va a estar instalado ese cultrún, instrumento sagrado para nuestros pueblos originarios. Yo me voy feliz de los agradecimientos que cada uno de los caciques me ha hecho saber por esa voluntad de estar siempre dispuesto al diálogo, a conversar, a buscar la unidad, la paz y también los puntos de encuentro. Creo que mediante la colaboración los pueblos pueden avanzar y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Por su parte, el APU, el MEN Mayor Antonio Alcafuz Canquil, destacó este gesto que pone en el valor que se merece a uno de los elementos más importantes de la cultura mapuche. Claro, se pensó y se habló y se conversó con la autoridad para que nosotros nos vayamos poniendo equivocados lo que estamos haciendo. Entonces, todo lo que se haga, yo creo que el bien no es solamente para la persona que lo ha pensado de hacerlo, sino que es de todo. Cada persona que pasa en ese lugar hace su memoria, digamos. Cada persona, o si no, especialmente lo va a ver. Por su parte, el lonco de Cuinco, Luis Pailapichún Jeffy, valoró la presencia de las autoridades mapuches y urbanas en esta ceremonia, llevando a la unidad del pueblo mapuche guilliche y de paso recordando que el día 8 de septiembre se recordó un año más del Parlamento de las Canoas, celebrado en 1793, que marcó la paz entre la nación mapuche y el Estado de Chile, y donde valoró la actividad de primera piedra de la futura escultura del cultrún, donde señaló lo importante es la integración y el diálogo que debe existir. Pasaron casi 200 años y nosotros siglos, dos siglos y décadas, exigiendo el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Pero poco a poco vamos avanzando, que es también el acto simbólico acá de colocar este cultrún. Esperaremos 50 años más, no tenemos todavía la certeza cómo se ve el diálogo, pero el diálogo nosotros queremos ser integrados, y ese es el llamado también a la política contingente que administra el país. Somos parte nosotros de este país llamado Chile. Nosotros somos los verdaderos legítimos dueños y herederos de esta legítima tierra que es donde nosotros pisamos. Esta escultura estará ubicada en Plaza de Armas por calle O'Higgins, será realizada en acero y tendrá 2,50 metros de altura y un peso de 400 kilos aproximadamente, y se instalará sobre una base que contará con placa descriptiva. Será un trabajo hecho por el artista Pablo Rosas, y su inversión asciende a 32 millones de pesos, recursos netamente municipales.